Con arma blanca, dos hombres buscaban la forma de robar a dos mujeres que se movilizaban en un taxi. Afortunadamente, esta acción fue descubierta por un taxista que rápidamente llamó a la policía y se pudo dar captura a los delincuentes. Dos ejecutivas que se movilizaban en un vehículo de servicio público tipo taxi por poco son víctimas de los ladrones que en los últimos días han incrementado en el puerto, donde el robo de celulares a los habitantes de esta ciudad es su especialidad, sobre todo al interior de vehículos de servicio público. En un taxi, eran dos individuos de aspecto muy malo, intentaron robarnos. De acuerdo a la información entregada por una de las mujeres, quien pidió se le guardara su identidad, luego de abordar el vehículo en el centro de la ciudad, dos hombres también lo hicieron y sobre la avenida Simón Bolívar las amenazaron con armas cortopunzantes, exigiéndoles el dinero, sus joyas celulares y los bolsos. No, el conductor también cuando vio que nos iban a atracar, él trató de coger un destornillador, pero le pusieron un arma en el cuello y le dijeron que no era con él, sino con nosotras dos. Por fortuna y gracias a la reacción de otro conductor de taxi que observaba lo que pasaba, en el vehículo público alertó a las autoridades, quienes en una reacción rápida ubicaron el automóvil y evitaron que los asaltantes se escaparan con los elementos hurtados. Logramos interceptarlo y una vez hacemos la inspección del vehículo, encontramos que dos sujetos de los que iban allí ya habían despojado todos sus elementos a dos personas más que iban en el vehículo. Luego de detenerlos, las dos mujeres diligenciaron la denuncia correspondiente con el fin de que se desarrollara el proceso judicial del caso.